Dando cumplimiento primero a un convenio que tenemos con el gobierno. Es un convenio que hemos firmado el año 2017. Hemos recibido de este convenio hasta la fecha cuatro tractores y nuestra contrainversión en este proyecto es de aproximadamente un millón de bolivianos. Este centro de mantenimiento para los, en realidad, los 18 tractores que tenemos como municipio, estos últimos cuatro y los otros que también forman parte de la propiedad del municipio, implica esta importante inversión. Hemos informado a nuestras queridas autoridades indígenas originarias de nuestros cuatro distritos rurales que, por ejemplo, con este aproximadamente un millón de bolivianos podríamos haber comprado dos tractores. Pero, sin embargo, es un complemento que tenemos. Hay una necesidad importante de fortalecer y apoyar este rubro, esta área de trabajo que tenemos dentro. Uno, en realidad, de las áreas de trabajo que tenemos en los cuatro distritos rurales, que es la parte agrícola. Muchos de nuestros comunarios de estos distritos viven prácticamente con la producción de papa, la producción de varios insumos de canasta familiar, y por ello nos parece fundamental que a través de la Dirección de Agropecuario podamos reforzar esta necesidad. Así que sea en buena hora, un hallaya para nuestro municipio del Alto y para nuestros cuatro distritos rurales. Muchas gracias. Gracias.